9.25 y hay buenas cosas en este Expreso a la mañana, ¿no? Es momento de... ¡Good News! Muy buenas noticias, siempre es bueno escuchar buenas noticias que nos alegran, que nos contagian. Vamos a ver este escarador, que es un ejemplo y nos muestra que nada es imposible para una persona que tiene fuerza de voluntad. Todos, todos, absolutamente todos podemos alcanzar nuestros sueños. El chiste es tener la actitud y la determinación. Eso es todo. No hay pretextos. Los límites los tenemos en la mente. ¡Wow! Por eso el cerebro es redondo, para no tener ideas cuadradas. ¡Ah! Oye, pero qué ejemplo para todos, ¿no? Luego estás pensando en babosadas, que complica mucho. No, hombre, te limitas. No, es que y si esto, y si lo otro, y pretextos y mil cosas. Siempre se puede mientras quieran hacer las cosas. Mientras haya vida, vamos a ver. Y más, buenas noticias, porque vamos a ver a un ciclista que es un ejemplo a seguir. No se pierda, no se deja vencer por la adversidad. Obvio, tampoco se queda, se queja de las subidas. Vean nada más este señor, que no tiene extremidades superiores. Oye, la fuerza que hay que tener también en el tronco, ¿no? ¿Por qué? ¿El abdomen? Sí, sí, sí. O sea, para dirigir la bici, ¿no? O sea... Pero muy bien, nos da un ejemplo de lo que son ganas de vivir y aplicarse. No nos da hasta miedo, ¿no? Intentar algo nuevo. Yo creo que el miedo es lo que nos pone muchas veces límites y límites. Hay que aventarnos, ni modo, hombre. De solo no pasamos. Exactamente, Gina. Y en más de Good News, vamos a ver a este papá que motiva la lectura a su bebé. Ya se ve que le gusta leer. Miren, ahí va. Vámonos. Estabas escuchando nuestra conversación, ¿verdad? Oye, qué bien que... Pues ya sepa, por lo menos también pasan las hojas, ¿no? Leé igualito que ella. Pero la importancia de fomentarlo desde chiquitos, ¿eh? O sea, mira. Oye, luego hasta... Ahora no tenía letras. Era puro simbolista. Era una nota así en blanco, un libro en blanco. Ay, qué bonito. Aparte son momentos espectaculares. Que compartes. Convivir y compartir un papá con un hijo. Nosotros, después de estas Good News, nos vamos con Ana Lucía Ordoñana. Continuamos. Muchísimas gracias. Y vámonos a la Alcaldía Coyoacán. Erick Lascano nos tiene el reporte de una fuga de agua. Erick, adelante, te escuchamos. Te saludo con gusto, Ana. Muy buenos días. En la calle de Rafael Olivares, aquí en la colonia San Diego. Alcaldía Coyoacán, en donde los vecinos nos reportan que esta fuga de agua potable que observamos en imágenes de Fabián Reina, tiene por lo menos desde las siete y media de la mañana, a pesar del constante llamado a SACMEX, pues hasta el momento no ha llegado la cuadrilla y pues son una cantidad importante de litros de agua potable que se están desperdiciando. Han llegado ya elementos de protección civil del Alcaldía Coyoacán y policía auxiliar, los cuales han cerrado la calle para que no pasen los vehículos y se haga más grande la fractura de esta tubería. Estamos observando que los adoquines se han botado y es que el agua busca por dónde salir. Así es de que el llamado a SACMEX para que acuda lo antes posible porque es bastante, bastante grande esta fuga de agua potable que el agua está corriendo ya hacia las alcantarillas que se ubican en la acera del costado derecho. Vamos a estar muy al pendiente del arribo de SACMEX y por supuesto vamos a estar aquí muy al pendiente, Ana. Pues muchísimas gracias, nos quedamos al pendiente de esto. Ahí está el llamado nuevamente por esta fuga de Agua Eric. Gracias. Seguimos con más aquí en Expreso de la Mañana. ¿Se imagina remodelar su casa o negocio en poco tiempo sin pedir ayuda ni gastar un dineral? Ya es posible con JetPaint. Pinta 15 metros en tan solo 10 minutos. Así es, mi report. Modernícese con la original, la más potente, la más rápida pistola para pintar en la mitad de tiempo gracias a la tecnología que tiene este compresor y la cámara de aire que se encuentra en el depósito de pintura que lo va a llevar a tener una gran potencia por todo lo largo de la manguera que mide 1.70 metros. Y esto logra que la pintura de agua o aceite se sea expulsada de manera horizontal o vertical en partículas extra finas con el espesor, textura y firmeza perfecta. Así es, y en cada disparo cualquier zona quedará completamente cubierta, no importa qué quieran pintar ustedes, llega al lugar más alto, al más pequeñito, a todas las esquinas ahorrando 85% de pintura. Y además el precio es bajísimo de 3.499 a 999 pesitos. O si quiere compartir los beneficios, se puede llevar la segunda con un gran descuento, pero cuide que sea la original, la roja, la de Albertano. Así es, lo mejor de pintar con JetPaint es que no necesita ser experto ni pedir ayuda, solamente hay que presionar el botón y listo. Además, pues bueno, remodelar sus espacios hará que mejore su estado de ánimo, por supuesto, y será muchísimo más feliz, más a gusto en ese lugar. Pero, pues bueno, mejor escuche el siguiente video, nada más para que vean. En el caso de las personas que como yo tenemos problemas óseos y que nos han operado, o sea, codo, hombro o muñeca, yo estoy operada a los dos hombros y esto es un esfuerzo reducido fantástico. Tire todos esos accesorios, tire todos esos accesorios viejos, brochas y rodillos, mire la diferencia, solo se desperdicia y no queda parejo. En cambio, con JetPaint no importa la posibilidad, el material todo es fácil y rápido. Así es, así que corra a marcar si paga con tarjeta de crédito gratis, un kit de herramientas con 13 accesorios, tiene desarmadores, cúter, pinzas, todo lo necesario para reparar desperfectos en casita. Y también los invita a disfrutar de Lagunilla, mi barrio. El boleto cuesta más que la pistola, así que vayan a divertirse gratis. Así es, pero esta oferta es por 15 minutos nada más. Así es, de una segunda vida a sus espacios con JetPaint, no solo nada más, lo va a pagar en 999 pesitos y la segunda con un gran descuento, más el kit de herramientas y los boletos. Así es, así es que llame ya. Llame ya, mis parientes, mis parientes, porque además tiene toda la promoción. Miren nada más el kit de herramientas, miren todo lo que se va a llevar, 999 pesitos, llame ya, mis parientes. Así es, y muy fácil, para cualquier lugar en su casa. ¡Continuamos! Y en la información fue captado el momento en el que elementos de seguridad de un bar golpearon a un joven, esto en León, Guanajuato. Vean cómo comienzan a golpearlo en repetidas ocasiones. Se ve en esta imagen una mujer que lo reclama, le empuja a uno de los cadeneros del bar, el bar de nombre Chabola. Fue cuando los guardias reaccionan, comienzan a empujar y a aventar a este joven que acompañaba a esta mujer y lo dejan así en el suelo, ahí lo patean en repetidas ocasiones hasta que lo dejan tirado e inconsciente. Varios automovilistas se congregaron el fin de semana en la bahía de Quino, en Sonora, para realizar arrancones y maniobras peligrosas. Momentos después llegaron unidades del equipo Escuadrón y Tránsito para dispersar estos vehículos y retirarlos de la zona. No hubo personas detenidas. Las autoridades aclararon que no habrá tolerancia para actividades que pongan en riesgo la vida de las personas. Y un paso turístico terminó en una tragedia durante el puente vacacional. Un hombre murió ahogado ayer en la playa Chahue, en Santa Cruz Huatulco, en Oaxaca. Al lugar llegaron elementos de la Marina, Protección Civil y de la Policía Estatal para recuperar el cuerpo de este hombre. Y un motociclista fue asesinado esta madrugada en Cuernavaca, en Morelos. Sujetos armados a bordo de un vehículo le dieron alcance sobre calles de la colonia San Antón y le dispararon en varias ocasiones. Se desconoce la identidad de la víctima y también el móvil de este homicidio. Y se registró un fuerte incendio en un área de Pastizal en la zona de Reyes, Mantecón. Eso en el municipio de San Bartolo, Coyotepec, en Oaxaca. El siniestro ocurrió ayer, muy cerca de las instalaciones del complejo de Ciudad Judicial. Vecinos acudieron para apoyar las labores de combate al fuego. No se reportan personas lesionadas. Y un camión de doble remolque chocó contra una camioneta esta madrugada sobre la carretera Tampico-Valles, en Tamaulipas. El vehículo quedó incrustado en la plataforma de la unidad pesada. Reportan una persona lesionada. Dos carriles fueron cerrados mientras retiran los vehículos involucrados en este accidente. Y una aparatosa volcadura también ocurrió anoche sobre la carretera Presa de la Amistad, en Acuña, en Coahuila. Al parecer, la conductora de un auto perdió el control, dio varios giros, chocó contra un puesto y terminó así, volcada. Una mujer y un hombre resultaron lesionados. La unidad quedó totalmente destrozada, como se ve en la imagen. Y un motociclista resultó lesionado luego de sufrir un accidente en la carretera que conduce a la localidad de Tezoco, en Valladolid, en Yucatán. Elementos de la policía estatal detuvieron a otro joven que también estaba viajando en la moto. El herido fue trasladado a un hospital en una ambulancia de la Secretaría de Seguridad Pública. Y daños materiales dejó el descarlimiento de un tren de carga en Gómez Palacio, en Durango. Uno de los vagones que transportaba maíz estuvo a punto de impactarse contra una vivienda. Vea, ahí está, como vuelca, como va tirándose toda esta mercancía, todo este maíz, y termina a unos cuantos centímetros de esta casa. Esto fue ayer a la altura de la colonia Carrillo Puerto. Y un joven de 16 años fue arrestado el jueves después de que sacara un arma en una playa llena de gente en Lakeland, en Florida, en Estados Unidos. Los agentes estaban paturriando el área cuando escucharon a la gente que gritaba, tiene un arma, tiene un arma. Ahí fueron rápidamente a auxiliarlos. El joven intenta escapar, pero termina, en este intento de escape, termina arrojando la pistola al mar. Los policías lo alcanzaron y lo detuvieron. La información que tenemos, de momento hacemos una pausa, no se vayan, volvemos con más en Expreso de la Mañana. La tripofobia es el miedo a los agujeros muy juntos, o más específicamente, una aversión a la vista de patrones irregulares o grupos de pequeños agujeros o protuberancias. Gracias. Gracias. Gracias.